Rafa López es el director de comunicación social de la diócesis de Torreón y también párroco de la iglesia de Fátima. Rafa, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día, Ángel. Rafa, ¿qué ha ocurrido en los últimos días con los robos? ¿Se han visto impactados? ¿Hay una ola? ¿Qué dice el comisario, el director de seguridad pública de esto, Rafa? Pues primero lo que me llamó la atención ante las publicaciones que hicimos, porque no he presentado denuncia, todo lo he hecho a través de las redes sociales. Primero lo que me llamó la atención fue que dijo que fortificáramos las iglesias o las casas, y eso me llamó mucho la atención. Dice, ¿cómo que fortificar? Yo estoy al cargo de siete iglesias en el sur de Torreón, son casi una cuadra cada iglesia. Imagínate levantar las bardas, poner cámaras de seguridad, poner vigilancia, pues es muy costoso. Los padres del centro jabriano sí tuvieron que subir las bardas, tuvieron que invertir más de 200 mil pesos, porque ya les habían robado en cuatro ocasiones. Entonces, pues es una situación sí un poco complicada, sobre todo en el sur. Pero no solamente por los robos, sino porque es un indicador. Estos jóvenes que roban, no roban muchas cosas. ¿Por qué son jóvenes, Rafa? Porque están en esa edad de la búsqueda de las drogas, sobre todo la juventud, en aquel lugar, consumen el llamado foco, que cuesta entre 20 y 30 pesos. Entonces roban lo que pueden, lo más fácil, que son cables, tubería, equipos electrodomésticos, se meten a las casas, roban lo que pueden y lo venden para consumir esta droga. ¿Cuándo empezaron a haber como alertas, Rafa? Es decir, ¿cuándo empezaron a decir, ya la situación está saliéndose de control y tenemos que hablar al comisario? Sí, yo llegué el año pasado a esa parroquia, inmediatamente... A Fátima. A Fátima, la parroquia de Fátima, que está ubicada en el sur de la ciudad de Torreón, en la colonia Braulio Fernández Aguirre, muy cerquita del centro comunitario Peñoles. Entonces, llego a esta parroquia e inmediatamente los padres javerianos me empiezan a reportar los robos que están aconteciendo en su comunidad religiosa. ¿Por qué haces énfasis en los padres javerianos, Rafa? Porque ellos tuvieron que levantar la barda y fueron... ¿No pertenecen a la diócesis de Torreón? Sí, están en el territorio parroquial, es una comunidad religiosa, es un centro... Ustedes son diosesanos, ¿cierto? Nosotros somos sacerdotes diosesanos y ellos viven en el territorio parroquial de Fátima, en la colonia Las Luizas. ¿Qué diferencia hay entre un javeriano y un diosesano, Rafa? La misión, ellos están encargados de la misión a dientes, evangelizar a otras ciudades, a otros países, pero ya tienen en la laguna más de 40 años de presencia misionera aquí en la comarca lagunera. Pero ¿dónde puede tener injerencia la iglesia en medio de un ambiente tan hostil, en medio de situaciones tan complejas como suicidio, en el peor de los casos y en el mejor, pues la drogadicción como tal, Rafa? Es decir, ¿cómo llegas a evangelizar a un lugar que está completamente destruido? ¿Cómo llegar a edificar? Entrar en el corazón del joven, entrar en el corazón y anunciar un cambio de vida, un camino diferente. Es entrar, es meterse con ellos. Y de veras tú ves a los chavos, y a veces son chavos muy buenos, pero que no han tenido un verdadero acompañamiento. Yo le decía al comisario, ¿aquí dónde van a jugar los jóvenes? No hay áreas verdes, no hay áreas deportivas. Digo, ¿hay una plaza, la Plaza de la Mujer, una canchita nada más? Digo, aquí tenemos que entrarle todos. Gobierno, dependencias municipales, iglesia, la cultura, todo. Porque debemos rescatar a nuestros jóvenes, sacarlos de ese mundo de la drogadicción. ¿Cuánto cuesta un metro de tubería? ¿Qué tramo de tubería? O sea, ocho metros de tubería de cobre. ¿Qué tanto te cuesta? No cuesta nada. Pero rescatar la vida de un joven vale mucho. A mí me gustaría que algún día se dieran la vuelta, porque el sur de la ciudad de Torreón es un foco de delincuencia. Hace que un mes, ahí ustedes reportaron el asesinato de una persona, ahí en el crucero de Rodríguez Triana y Boulevard Laguna Sur. Hace un mes yo realicé una misa ahí, una misa por la paz, pues pidiéndole a Dios eso. Pero no es tanto poner más seguridad, más policías, más ejército. Eso tú sabes que no va a funcionar, sino es recuperar lo que se conoce el tejido social. La nota que consigna Milenio el pasado lunes, que es Iglesia Católica, interrumpida y frena robos en sus parroquias. Digamos que la sustancia de la nota como tal no sería esa, sino preocupa a la Iglesia Católica el consumo indiscriminado de drogas. Así es. Eso es lo que se consigna, el consumo de drogas. El robo pasa a un segundo plano. Bueno, te digo, no es lo más importante, pero sí es un foco rojo. Para mí sí es un foco rojo. No es como tal el robo. Es todo lo que hay detrás de ese robo. ¿Fátima ha sido vandalizada? Sí. Entraron a robarse la tubería de cobre. ¿Qué otras iglesias de tu jurisdicción han sido robadas? Ahí conmigo Santa Rosa de Lima, Santiago Apóstol, el Señor a la Misericordia y la parroquia de Fátima. Y también el Centro Juvenil Javeriano. A los javerianos sí les llegaron. Ahora, ¿cómo hace la Iglesia Católica o la diócesis de Torreón para que Rafa llegue a decirle al obispo, Monseñor Luis Martín Barrasa robaron mi iglesia y quiero levantar unos muros? Sí, Rafa, toma 20 mil pesos. ¿Cómo es el procedimiento? No, bueno, las iglesias tienen que hacer todo una actividad. Es decir, si tú quieres levantar muros, tú lo tienes que pagar. Así es. Yo creo que para levantar los muros de esa iglesia necesito más de dos millones de pesos. Porque son siete iglesias. Es más, una iglesia, le decía yo al comisario, ni tenemos barda, es malla ciclónica. Entonces, fácilmente se pueden brincar. Los vecinos, Rafa, no son aliados tuyos. Sí, pero son muy poquitos vecinos. O sea, enfrente de Fátima tenemos una escuela. A un lado tenemos las vías, atrás un bulevar, la barda de Ferromex, y a un lado vecinos. Pero esa casa está desocupada. O sea, no hay protección. No hay manera de... Igual, en otras comunidades, o sea, son muy poquitos los vecinos. ¿Te vas a encerrar, Rafa? No, no para nada. Sí me voy a proteger, o sea, sí voy a tener cuidado. Pero no, no me voy a encerrar. Al contrario, hay que salir. Hay que salir a recuperar a esos jóvenes, a recuperar a esas familias. Cuando practicas, cuando has tenido la oportunidad de dialogar con alguno de ellos, porque los detectas, Rafa, ¿sabes al final del día quién fue? ¿El Padre Santo o el Mofles o el...? ¿No? Sí, te ubican, te ubican y te conocen, y te saludan. Cuando los vean, ¿qué les pasa, Rafa? O sea, ¿por qué entrar a robar a una iglesia y no a otro lugar? Están perdidos, Ángel. Están perdidos en la vida. No saben qué camino tomar, no saben qué hacer con su vida. Tú los ves en un sofá, todo destruido, sentados, con su mirada perdida. De verdad, es una tristeza verlos. Yo los domingos en la mañana, ahí los veo sentaditos, con su mirada perdida. ¿Qué edad es, Rafa? Yo creo que andan entre 17, 18, 19 años. O sea, es triste ver a nuestra juventud perdida en las drogas. Es triste ver a nuestras familias destruidas por un sistema social, por un sistema económico, por un sistema político que no ha sabido responder. Y aquí también me sumo yo como iglesia. Pues yo creo que todos, ¿no, Rafa? No hemos respondido. Cuando hay una tragedia de esa naturaleza, todos somos los responsables. No nada más el gobierno porque falló en la estrategia de seguridad. O sea, que finalmente ellos tendrían que contener el fenómeno de la seguridad como tal. Bueno, compromisos con el comisario. ¿El comisario va a hacer qué, Rafa? Él prometió que va a hacer programas. De hecho, en esta semana me van a anunciar algunos programas de acercamiento social. O sea, la policía se va a acercar a las comunidades, va a hacer algunas actividades, va a hacer más presencia, sobre todo con los niños, con los jóvenes. Y los va a invitar a algunos sistemas, yo decía, algunos eventos deportivos o algo cultural, algo que los vaya acercando. Pero también necesitamos trabajar más. A mí me gustaría invitarte algún día a esta parroquia, un viernes, un sábado en la noche, te vas en mi camioneta, nos vamos en mi camioneta, para que veas todo lo que se ve en una noche, un viernes, un sábado en estas colonias. Descríbemelo brevemente, Rafa, al margen de que vaya. Yo he llegado, me he sentado en una esquina donde venden tamalitos, se acercan dos, tres borrachitos a saludarte, a que te eches una cheve. Pero ves el ambiente oscuro, el ambiente pesado de estas colonias. Y ves al fondo, yo creo que es algo que tú no has visto, la ciudad de Torreón desde el sur. Estamos acostumbrados a verla desde el Cristo de las Noas o desde el teleférico. Pero ver la ciudad de Torreón desde el sur es otra ciudad completamente diferente. ¿Cómo ves? ¿Te animas? Sí, claro. Por supuesto, Rafa, nos ponemos de acuerdo. Me dejas muy preocupado porque últimamente he tenido muchas noticias y justamente todas orientadas a que, fíjate ya para despedirnos, Rafa, hace un par de días, no sé, semanas, estaba en una tienda de conveniencias esperando pagar alguna cosa que llevaba. Y frente a mí, o la persona que seguía de mí en la fila, era una mujer, no puedo determinar exactamente la edad, pero seguramente era una mujer joven. Yo sin conocer esquemas médicos ni saber detectar quién puede consumir y quién no, deduje en ese momento que ella consume, porque estaba untada en los huesos, la mirada extraña, las actitudes extrañas, y por supuesto que eso lo debes tomar en cuenta. Y también la nueva encargada de la oficina del Centro de Integración Juvenil en Torreón me ha dicho en una entrevista para Telediario que hay un dato revelador. La comarca lagunera, particularmente Matamoros, es el municipio donde más consumo de cristal hay per cápita en todo el país. Es decir, Matamoros en todo el país figura como el municipio donde más se consume piedra, como le dicen los adictos. Y hace unos años, acuérdate, San Pedro de las Colonias era el municipio de mayor consumo de drogas. Y estos jóvenes que te estoy mencionando son hijos de la violencia y de la delincuencia de hace 10, 11 años que vivimos en Torreón. Porque a veces decimos que la violencia ya se terminó y no, ellos son víctimas, eran niños pequeñitos que en aquella época les tocó la violencia. Entonces son hijos también de esa época. Pero te digo, es recuperar a las familias, es recuperar a nuestros jóvenes. Rafa, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Rafa López es el responsable de la iglesia de Fátima y también encargado de comunicación social de la diócesis de Torreón. Gracias. Gracias. Gracias.